Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Gente de YouTube, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de la cola de impresión de prácticamente cualquier impresora, independientemente de la marca, Samsung, HP, entre otras, Compaq incluso. Vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar el panel de control. Y vamos a darle un Enter. Vamos a ir aquí en donde dice Hardware y Sonido. Si no te aparece, cambia el método de vista por categoría. Y vamos a darle en el primer texto azul que dice Ver dispositivos e impresoras. Vamos a darle un clic. Y la impresora que te esté dando problemas, simplemente damos clic derecho y ver lo que se está imprimiendo. Es la primera opción. Y bueno, vas a tratar de cancelar todos los documentos como sea posible para dejarlo lo más limpio. Simplemente damos clic derecho y vamos a darle en la opción que dice Cancelar todos los documentos. Aquí viene un poco sombreada porque no tengo ningún documento activo, pero se encuentra en la parte de arriba de compartir. Esto es para evitar conflictos y para hacerlo esto de una manera un poco más forzada, pese a intentar la primera opción, vamos a buscar el CMD o símbolo del sistema. Vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Si nos sale el control de cuentas de usuario, le decimos que sí. Y vamos a escribir el siguiente comando que estaría vaciando los problemas del spooler. Esto lo hacemos con net.top.spooler. Es el servicio de cola de impresión, pero a nivel sistema. Entonces, vamos a darle un Enter. Y bueno, aquí dice que el servicio de cola de impresión está deteniéndose. Es muy importante tenerlo apagado para hacer un cambio. Aquí dice que el servicio de cola de impresión se detuvo correctamente. Y pues eso quiere decir que lo hicimos bien. Ahora, en la descripción de este video te voy a dejar un comando. Simplemente le das Control Shift V para poderlo pegar. O podemos ir aquí a la barra de título. Y vamos a darle clic derecho, editar y pegar, una vez que tú lo hayas copiado. Y esto hace referencia a DEL, que sería DELETE. SYSTEM ROOT, que sería el equivalente a lo que es el administrador del sistema. La carpeta que se está ocupando es una del sistema, que es la de SYSTEM 32. Y el spool o cola de impresión apuntando hacia la impresora y está saliendo del servicio. Entonces, es muy importante que hagan este paso. Es meramente comando de mantenimiento. Y pues bueno, ya una vez que limpiaron el spooler y vaciaron todo el caché. Vamos a darle en cerrar. Y vamos a darle en el menú de inicio. Y vamos a buscar servicios. Vamos a darle un Enter. Y vamos a buscar el que dice cola de impresión. Aquí está. Si hicimos correctamente todo lo anterior, el servicio se va a detener. Es muy importante tenerlo en automático. Y ahora sí le podemos dar en iniciar. Y aplicar y aceptar. Para poder aplicar los cambios, yo sugiero que reinicies tu equipo. Aquí lo único que tenemos que verificar es que en la columna de estado esté en ejecución. Esto para que el servicio esté activo. Y pues bueno, aquí lo único que quedaría sería conectar tu impresora y volver a darle imprimir. Y pues independientemente si es de tinta o de láser, ya debería de estar funcionando. También, pues bueno, en dado caso de que los cambios no se hayan aplicado, yo te recomendaría ir al menú de inicio y darle en reiniciar. Y vamos a esperar unos momentitos. Y pues bueno, después del reinicio, pues volver a intentar mandar a imprimir. Ya que el servicio, que generalmente es lo que causa el conflicto, que ya sea que esté detenido o que esté atascado, ya queda reiniciado y después del reinicio también los archivos temporales que queden pendientes quedarán limpios, por decirlo así. Y aquí sería también volver a intentar, volver a conectar tu impresora y mandar a imprimir. Y pues bueno, esa sería la solución en muy pocos pasos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Entonces, yo te invito a comentar qué modelo de impresora tienes, si es que te funcionó el método, para, pues bueno, por si hay alguna persona que tenga el mismo tiempo de impresora, por ejemplo la Samsung o las HP, que son las más comunes, sepan que pues este método es válido para el modelo que ellos tienen. Y pues bueno, sería prácticamente todo. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.